1, 2, 3, 4 Siganme donde estás, la noche es el fuego Siganme donde estás, sin ti la vida es loca Vuelve a mí, dulce, dulce mi amor Vuelve a mí, cielo sin fronteras Siganme donde estás, la habitación vacía Siganme donde estás, me duele el corazón Conmigo, conmigo, vuelve mi dulce amor Conmigo, conmigo, mi dulce corazón 1, 2, 3, 4 Siganme donde estás, conmigo, mi dulce corazón Siganme donde estás, conmigo, mi dulce corazón Vuelve a mí, cielo sin fronteras Siganme donde estás, la habitación vacía Siganme donde estás, me duele el corazón Conmigo, conmigo, vuelve mi dulce amor Conmigo, conmigo, mi dulce corazón Dos, tres, cuatro Siganme donde estás, la noche es el fuego Siganme donde estás, sin ti la vida es loca Vuelve a mí, dulce, dulce mi amor Vuelve a mí, cielo sin fronteras Siganme donde estás, la habitación vacía Siganme donde estás, me duele el corazón Conmigo, conmigo, vuelve mi dulce amor Conmigo, conmigo, mi dulce corazón Conmigo, conmigo, mi dulce corazón Siganme cuando estás, me duele el corazón Conmigo, conmigo, prec proprietarias